No me hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor No me hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor Parecía que estaba esperando tu momento de partir Parecía haber observado mis momentos junto a ti No me hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor No me hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor Me abrazó el instante mismo Que tú me dijiste adiós Y no fue una gran tristeza Fue como ir de menor a mayor Tu regreso había esperado Más te veía muy feliz En los brazos de tu amada Te olvidaste tú de mí Más ahora que recuerdas A mis brazos vuelves ya Seré por siempre tu amante Tu novio en la soledad Y si alguna vez regresas Con aquella que te amó Sabes no será lo mismo Pues también me conoció No me hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche Porque esa misma noche encontré un amor No me hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche Porque esa misma noche encontré un amor No me hubieras dejado esa noche No me hubieras dejado esa noche Mi soledad Mi soledad Siempre pertenecivo a ti Mi soledad Mi soledad Siempre pertenecivo a ti Mi soledad, siempre pertenecido 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 a ti